29 minutos van de las 6 de la tarde Se viene la mano en instantes Mañana hacemos el sorteo del smartphone, eh Mañana a las 4 de la tarde Mañana a las 4 de la tarde Hacemos el sorteo Betty, le robaron la camioneta a un amigo Mientras estaba en la médica Es una Nissan Gris doble cabina Que termina en 965 la matrícula Qué raro, ¿no? Se dedica a hacer fletes en lo único que tiene Bueno Tremendo Se viene la mano en instantes ¿Qué marca vas a elegir de electrodomésticos? La que siempre estuvo contigo toda la vida Si es el día de los abuelos En Yuta Como lavarropa de la abuela Que era en Yuta El termotanque La cocina de mamá también en Yuta En Yuta Tecnología para toda la vida Y hablando de los abuelos Nuestro homenaje en el día de los abuelos De parte de toda la audiencia A ver Seguí la frase Seguí la frase Hoy la frase es De mi abuelo recuerdo Sí, de mi abuelo recuerdo Sí Ya de viejito Cuando lo agarraba Sí Le metía un beso en la boca jodiendo Y me salía a correr con el bastón Que en paz descanse mi abuelo De mi abuelo recuerdo De mi abuelo recuerdo Lo que me contaba mi mamá Porque no lo conocía mi abuelo No, no lo conocí Era un hombre de campo Y que murió a los 33 años Sí, injusto, ¿no? Lo picó una araña Sí, la araña del lino Que es mortífera Impresionante Así que recuerdo Que siempre mi abuelo me decía Tu abuelo era un hombre de campo Y muy trabajador ¿Eh? Como hay pocos ahora De mi abuelo recuerdo Sí, gracias a mis abuelos Aprendí a valorar Lo que es una taza de leche caliente Lo que es tener un plato de comida Y ganarse el pan Con el sudor de su frente El trabajo Y el respeto a estudiar Y a ser un hombre bien Gracias Bien Y mi abuelo recuerdo Peti, de mi abuela recuerdo La comida Peti Me acuerdo ser un niño Y llegar a la casa Y siempre estar metida A la cocina Preparando cosas ricas Lindo recuerdo de los abuelos Y mi abuelo recuerdo Eh, mi abuelo recuerdo Cuando nos cortaba el pelo Si te movía Te pegaba un tijeretazo Para quedarte quieto Un beso donde quiera que estés Abuelo Eh, mi abuelo recuerdo Todo mis abuelos Recuerdo Que iba a la casa Y tocaba mate Mate dulce Y mate cocido Me acuerdo Vos no sabés Como que si fuera hoy Ya son fallecidos Pero fue lo más lindo Lo que me quedó Muchísimas gracias Un beso para todos De mi abuelo recuerdo Buenas tardes Peti Nati Buenas tardes Mis abuelas Y dos Y mis dos abuelos Ya están En otro plano Y recuerdo mucho Eh, la frase De mi abuela Que hace como 13 años Ya que falleció Mirá que avispada Que estaba la veterana ¿Qué decía? Siempre dijo Acá, en Uruguay El que no corre vuela Y el que no Se A la abuela Un beso grande Para toda la audiencia Que la mejor del país De mi abuelo Recuerdo De mi abuela Recuerdo Recuerdo todo Desde su cocina Sus Sus puñuelos De acelia Sus puñuelos De banana Sus guisos Con media cebolla Con medio morrón Sus consejos Eh, sus caricias La leche de la cama Su sonrisa Recuerdo Eh, absolutamente todo La verdad Daría todo Lo que fuera Por Tener 10 minutos 10 minutos Muchas gracias Feliz día Para vos Mi abuelo Recuerdo Mi abuelo Recuerdo Este, me dejó La fuerza de voluntad Fuerza de voluntad Que él tenía Porque a pesar de él Ser no evidente Él la peleó Día a día Y yo veía eso Y la verdad Que era todo un ejemplo ¿No? Con su 93 años Que falleció Él la peleaba Día a día Este, y eso A mí fue un ejemplo Que me dejó marcado Este, a superarse Día a día Eso fue un gran mensaje Una gran enseñanza Que me dejó mi abuelo Gracias abuelo Donde quiera que estés De mi abuelo Recuerdo De mi abuelo Recuerdo que Iba todos los domingos A casa Con el asado Los chorizos Y el litro De vino tinto Me pasaba lindo Y las anécdotas De él De las épocas De sexo Que él tenía En su adolescencia Mira Te quiero Bataraza De mi abuelo Recuerdo De mi abuelo Recuerdo algo espectacular Que él siempre Me daba libros Para leer A partir de mis Cuatro años De edad Y cada vez Que cumplía Años Me iba aumentando Lo difícil Del libro Y que gracias a él Soy enóloga Química Y parte de él Me enseñó también La química Porque él era químico Y que me enseñó A leer Desde muy chiquita Y le leía Todos los encabezados De los diarios Y siempre está a mi lado Gracias viejito Berreta De mi abuelo Recuerdo Cuando iba Lo de mi abuelo Era terrible Ir los domingos Al mediodía Y escucharme A don Francisco Toda la tarde Peti Saludos para todos De mi abuelo Recuerdo Un tipo sensacional Que vivía En la zona De Sanja del Tigre En el departamento De Maldonado Siempre venía A minas A vernos Plantaba Trabajaba En la cantera Plantaba Tenía unas huertas Que parecían Hechas con reglas Todos milimétricos Era todo Lo que plantaba Mira Impresionante Un luchador Fuera de serie Don Santiago Junca De mi abuelo Recuerdo De mi abuelo Rogelio Erro De Santo Recuerdo Su vitalidad Y sus ganas De vivir Siempre De mi abuelo Recuerdo Peti De mi abuelo Recuerdo El vino casero Que hacía Que siempre Reparaba todo Este Siempre nos aconsejaba Con sus refranes Con sus Con sus cosas De España Y Y de mi abuelo Recuerdo Este Las comidas Que hacía Todos Los guisos Que hacía 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 Pejerrey Frito Nos servía La leche Todo con pan Picado Las cocoa Así calientes En tazas grandes Y los guiñes Caseros Todas esas cosas Y bueno Que el trabajo Siempre 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 Lo que Los honraba Y había Que seguir El ejemplo De él Y mi abuelo Recuerdo Que siempre Nos llevaba Pan fresco Cuando nosotros Éramos Muy chicos Muy pobres Y nos llevaba Pan fresco El día que cobraba Su jubilación Mi abuelo Paterno Lo recordaré Mientras viva Un saludo A todos los abuelos Y a todas las abuelas Qué lindo El seguida frase De hoy Feliz día Para todos los abuelos Felicidades Ciento Pausa Y se viene La mano Está confirmada La mano Se viene En instantes Luego de la pausa Ponemos Vistar Al 101 7 Mañana A las 4 De la tarde Aproximadamente Quizás A las 5 Hacemos El sorteo Movistar Al 101 7 Mañana Es día De entrevista ¿Quién Puede venir Mañana Un posible Presidente De la República? Este espacio Fue presentado Por